Ahora vamos con estrategias. Es importante asumir el rechazo como algo que inevitablemente pasará en algunas ocasiones. Esto lo digo reiterativamente porque quizás te vaya a pasar que sientas mucho dolor al sentir el rechazo, pero es inevitable que te pase en algún momento. Así que velo como que algo que si te ocurre, ya te ocurrió y no pasa más nada. Es como si te dieran un pequeño, no sé, un pequeño golpe en el pecho, no es para tanto. Si te rechazan, no pasa nada. Ella en realidad está rechazando la situación y no a ti. Así lo explican algunos expertos, que de hecho no es que te rechacen a ti como persona, sino que no están cómodas en la situación o a veces están pensando en algo, a lo mejor tuvieron un mal día, o a lo mejor están teniendo problemas con su pareja y eso tú no lo sabías, entonces al final esto ocurre como un rechazo. Lo peor que puede pasar es realmente nada. Al final esa chica no es tan especial, sobre todo si apenas la estás conociendo. ¿Ok? Entendamos que en el tema de la seducción, si estamos conociéndonos apenas, no podemos esperar que haya un enamoramiento verdadero. Esos son los sentimientos que son muy, muy engañosos, como lo dice la Biblia, que son el ser más perverso que es el corazón. Y te digo esto, te recomiendo muchísimo que no dejes de practicar estas técnicas, porque vas a ver que al final del día, si tú sigues practicándolas, vas a entender que el rechazo no es para tanto. Entonces quizás al llevar dos meses notarás una diferencia significativa en comparación cuando tenías unos dos o tres días. Entonces ya verás que lograrás tener más resultados y podrás hablar con una chica de forma más eficiente. Lo importante aquí es que mejores tus estrategias, que mejores tu técnica y también que puedas generar esa seducción. También hay que plantearnos objetivos. Es recomendable, por ejemplo, conocer a una chica al principio para obtener su número, porque de otra manera será muy difícil verla de nuevo, a menos que la encuentres siempre en el mismo lugar, si estás pasando constantemente por la misma rutina. Pero es recomendable que tengas en cuenta que al principio lo más normal, o sea, no siempre vas a lograr conseguir un beso en el primer momento que la conoces, a pesar de que hay maneras para hacerlo, sino que es más probable que quieras apuntar algo como un número, porque si el encuentro es casual, normalmente esos encuentros casuales no duran más de 20 minutos, quizás, o 10, o incluso 5 minutos. Entonces, ahí no te da mucho tiempo de entrar en confianza como para pretender un beso, o abrazos, o algo más romántico. Pero tú lo puedes lograr, puedes avanzar poco a poco y buscar el número. Es una estrategia bastante eficiente de poder volver a ver a esa chica. Por eso te recomiendo que apuntes a aprender a sacar un número y luego buscaremos hacer que la chica pueda entrar en la cita esperadamente. Un momento, eso es lo principal.